En algún lugar de la mancha vivía Don Quijote. A él le gustaba mucho leer libros sobre caballeros y así confundió fantasía con realidad y decidió convertirse en un caballero. Don Quijote consiguió una armadura, una lanza y un escudo, pero recordó que también estaba un compañero. Justo en ese momento pasó Sancho Panza. Únete conmigo a la aventura. Si nos hacemos ricos, te haré un gobernador. Sancho Panza era bondadoso e ingenuo, así que le creyó. ¡Mira, es un gigante! No es un gigante, es un molino. Es un gigante. Es un molino. Es un gigante. Es un molino. Es un gigante. Es un molino. ¡Estoy peleando para él! ¡Au! ¡Ay, ay, ay! ¡Au! ¡Au! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Me duele, me duele! ¡Aaah! Ya le dije, ya le dije, ya le dije. La culpa es de un mago. Que es lo que metió en molino. Don Quijote y Sancho tuvieron muchas aventuras más. Si quieren saber de sus aventuras, lean el libro de Miguel de Cervantes, Don Quijote. ¡Adiós! ¡Adiós!